¿Qué es la Convención Lírica de Chile? ¿Qué es la Convención Lírica de Chile? Yo he estado muy bien, yo soy de la región, soy de Concepción, vivo en Italia hace 21 años y siempre es una alegría volver a mi ciudad a compartir aquí en San Pedro. He tratado de ser el máximo posible, creo que es único esto que está sucediendo aquí en esta ciudad, el Festival de la Ópera. Es algo único a nivel incluso latinoamericano. Los concursos han sido muy bien organizados, han habido premios muy buenos de que han salido muchas voces jóvenes locales y también internacionales que han participado y muchos ya están cantando en Europa. Bueno, el anfiteatro es mágico, ¿no? Es mágico, la lacuna mágica. Mucha gente asocia la lírica o la ópera siempre con teatros cerrados, muy elegantes. ¿Qué te ha parecido a ti esta experiencia de hacer algo al aire libre, masivo y con un público también transversal que viene desde todas partes de la región? Es distinto a lo que uno piensa a veces, piensa en el escenario y en el gran teatro. Claro, es la abertura de la lírica hacia el público, ¿no? Es un anfiteatro, es ingreso libre, la gente puede venir, participar, entrar, salir, escuchar esta música que generalmente no está habituada. Pero incluso los que son aficionados al teatro, digamos cerrados, han venido a escuchar. Se da el clima además, se da el clima, se aprovecha de hacer este tipo de festivales en el verano, naturalmente. Esto sería imposible aquí en nuestra región con los fríos que tenemos por esta zona. Pero sí, es una gran ocasión, han participado mucha gente, es un público muy afectuoso. Hiciste esta masterclass con algunos alumnos de acá, de la región. ¿Qué te ha parecido el nivel de los cantantes de acá, pese a que aquí no existen grandes academias, pero sí parece que existe bastante talento? Sí, sí, bueno, nuestra región se distingue en Chile, incluso a nivel latinoamericano y mundial, por la calidad de voces que hay aquí. Una gran cantidad y una excelente calidad de voces, no solamente la cantidad cuenta, pero la calidad. La calidad de las voces locales tiene ya un nombre, ¿no? Concepción, la región está bien posicionada a nivel nacional e internacional. Y es algo curioso, ¿no? Tenemos una explicación biológica o orgánica, no sabemos, será el aire, el mar, las lagunas, una conexión de varios factores, me imagino. Bueno, de hecho, la gran mayoría de los cantantes líricos chilenos en la historia han venido de provincia. ¿Hay algo quizá en la vida de provincia que te invita al arte, a crezarte? Sí, seguramente, seguramente. Bueno, será la calidad del aire que hay en Santiago que no es tan buena también, por el smog. Bueno, por último, queremos invitarte a enviarle un saludo a la gente para que nos acompañen mañana en el concierto. Cuéntanos también qué es lo que van a venir a presenciar. Bueno, aquí, la verdad, somos parte, los cantantes que vamos a estar presentes mañana, somos parte de esta primera convención lírica, que fue fundamental para conversar, acercarnos más a los jóvenes, al público. Tuvimos conversatorios y ha sido fantástico. Pero le vamos a invitar, como ustedes pueden oír, a mis espaldas estamos ensayando con la orquesta de la Corcudet de la Universidad de Concepción y estamos preparando lo que va a ser mañana, va a ser un gran evento en el que nos vamos a presentar muchas partes, se llaman áreas de óperas, dúos, de música, lo mejor, digamos, de la ópera italiana, francesa. Por lo tanto, vengan a disfrutar a las 20 horas mañana aquí en el Amfiteatro de San Pedro. ¡La Paz!